Unas 300 mil personas en el país ya recibieron el primer desembolso del bono proteger, según informó el presidente de la República, Carlos Alvarado, este lunes. El mandatario indicó que hay muchas personas quienes aplicaron y llenaron el formulario y que aún no reciben el beneficio. Indicó que es una cantidad alta de personas, por lo que pide paciencia a quienes no les llega aún. Bueno, ya estamos llegando, superando casi las 300 mil personas que lo reciben. Yo entiendo que haya preocupación de muchas personas que lo hayan aplicado y que no lo hayan recibido aún. Yo espero que muy pronto se finiquite eso. Hay que ver que es una de las transferencias más grandes que se ha hecho en el país. Hoy la limitación es el número de transacciones diarias que se pueden hacer y esa es la limitación real y se ha corrido para eso. Yo le he pedido tanto al ministro de Trabajo como a la ministra de Trabajo y al ministro de Desarrollo Humano que la información la ponga a disposición tanto de la Contraloría como la Defensoría y otros órganos de control para que fiscalicen cómo se ha hecho la entrega. También de los criterios. Yo entiendo que haya personas que no lo han recibido y que vean que otras personas si lo reciben que sientan alguna zozobra. Y entiendo que haya preocupación. Por eso se está corriendo para poder hacerlo lo más antes posible. Sé que ya estamos llegando al número de 300 mil personas. Espero que muy prontamente todas las personas que lo aplicaron puedan tenerlo. Y también espero que para la próxima, para el próximo mes, si no me equivoco, que se hace el pago, se pueda hacer mucho más ágil. Lo que pasa es que, imagínense, es como una planilla, imagínense como si fuera una planilla de una empresa de 300 mil personas. Es la planilla más grande que hay en el país. Imagínense que el MEP, que es la institución más grande del país, pública o privada, tiene una planilla de 90 mil personas. Esta estamos diciendo que ni siquiera la duplica. Va mucho más allá. Entonces, sí toma algún tiempo. Pero nuestro compromiso es proteger a esas personas con la transferencia. Y la información está a disposición de los órganos de control. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque es información sensible. Unas 650 mil personas han hecho el trámite para el bono proteger.